Y esto se da a conocer en el día de ayer, pero fue la noche de este domingo cuando sucede. Estamos hablando de que dos balas impactaron el vehículo que transportaban al presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, en la carretera Santiago Navarrete, cuando él se dirigía con sus familiares en su vehículo y dos vehículos más desde Munción. La yipeta o el vehículo todoterreno del diputado, ahí vemos las imágenes de dónde fue, qué impactó, ese es el vehículo de Abel Martínez, fue alcanzado por estos dos disparos y recordemos que Navarrete precisamente desde el domingo está en una huelga, un paro y algo que no es tampoco fuera de lo común o fuera de lo normal en esa localidad. El hecho ocurrió a eso de las 10 de la noche del domingo y el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, quien fue informado inmediatamente, ha ordenado que el mayor general, Manuel Castro Castillo, realice una investigación a fondo. Nadie de los que estaban dentro del vehículo impactado, que era el vehículo precisamente abordado y donde transitaba Abel Martínez, resultó herido. En el marco de la situación se tiene que entender que si hay un paro desde el domingo... El paro oficialmente era el lunes. Era el lunes, pero ellos empezaron a calentar, saben que la noche anterior ellos siempre hacen eso. Exactamente, mira, hay cosas que en ocasiones uno no entiende, pero se dice, ah, el presidente de la Cámara de Diputados, señores, en Navarrete tirotearon e hirieron a un viceministro de Estado de las Fuerzas Armadas. Además, el viceministro de las Fuerzas Armadas, que tenía asiento en la ciudad de Santiago, en la región militar de aquí, Gustavo Jorge García, en un día previo, o sea, el día antes, igual que el caso este de Abel Martínez, el día antes de un paro, se atrevió a cruzar por Navarrete, fue mandado parar, se detuvo, y cuando a punta de pistola y otras armas, les requirieron por armas, el chofer aceleró y fue tiroteado, salió herido, resultó herido, el chofer del viceministro de las Fuerzas Armadas, Gustavo Jorge García, mayor general. En ese momento, activo, no en retiro, un mayor general activo, viceministro de las Fuerzas Armadas, tiroteado. Usted imaginará la gravedad de esa situación. Ahí no pasó más nada. En Navarrete, en ese Navarrete que tirotean la yipeta, que por la dirección de los disparos hacia las gomas, uno supone que le tiraron a las gomas para hacer detener el vehículo. Porque el negocio, el negocio ahí es hacerlo detener y quitarle dinero. Ese es el negocio. Al mayor general, Gustavo Jorge García, lo mandaron a detener para pedirle también, requerirle. Y cuando vieron que eran militares, entonces intentaron pedirle las armas. Imagínese usted. Y es algo que se ha realizado en diferentes ocasiones. Le disparo a los neumáticos para deshabilitar el vehículo, para hacer lo que fuese. Pero tú estás corriendo el peligro, ciertamente, que ese vehículo se salga de control. Ahora, hay que decir. Se hace un accidente. Pero desgraciadamente eso se hace bastante en zonas como Navarrete, y no es la única. Pero cuando ellos hacen paro, hay grupos que realizan ese tipo de actividades. Hay que decir que los lúmpenes que están haciendo esto, los amamantaron los partidos políticos. Porque fueron políticos, o politiqueros, los que metieron todas las armas en Navarrete. Fueron politiqueros los que prohijaron eso. Los mismos que prohijaron la situación de Licea y Almedio y de Canca. Esa gente que transportaron armas y apoyaron protestas iniciales, y después se les revirtieron. Porque su aparato productivo se les fue a pique, y hoy se están dando santos en el pecho. Con tanta gente buena, tanto en Navarrete como en Canca y en Licea. Entonces tienen unos focos ahí, supuestamente guerrilleros. Igual que el foco ese que quisieron montar en Cienfuegos en Santiago. Otro político, un jodido loco, ahí. Así se autotitula, es loco. Así es que él se promueve. Y ese pretendió, incluso en medio de la campaña electoral pasada, el vehículo fue tiroteado, resultó que el vehículo es blindado en el que él anda. Pero, pese a que apresaron al grupo acompañante, a él no lo apresaron. Él se escapó, entre comillas se escapó. Porque yo no entiendo cómo le caen atrás al vehículo, lo tirotean, apresan el resto, pero él se fue. Él se fue. Mire, y en el caso de Navarrete hay que establecer algo muy claro. Navarrete, desgrasadamente, hace del centro de las armas que se traen de contrabando desde Haití. Hay bandas organizadas y organizadas a nivel institucional. De Haití y las que vienen, no sé si todavía en furgones, de esos furgones que nadie le pone la mano, que entraban por alguna zona franca de aquí. Y desgraciadamente esas armas, ilegales, caen en manos de estos grupos. Y la Policía Nacional, los organismos de inteligencia del Estado, saben de esa situación, porque conoce uno la situación. Mucho más instituciones que tienen el acceso y los equipos y el personal para enterarse de este tipo de cosas. Pero no se le pone atención, por lo que tú decías, los intereses muchas veces políticos que hay ahí dentro.